A continuación, hitos de nuestra historia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Hitos de nuestra historia. Destinado a conocer nuestras raíces, la evolución de nuestro país con la conducción del profesor Enrique Ayala Mora. Hitos de nuestra historia. Hoy se discute mucho sobre si el Estado debe intervenir en la economía. Pero ese no es un asunto nuevo. En la época colonial el papel del Estado fue decisivo en la vida económica. No solo tenía la función de conservación del orden, sino que regulaba la economía y las puglas entre los colonizadores locales y la corona española. El Estado colonial comprendía la audiencia y además los cabildos de las urbes que eran los gobiernos locales. La Iglesia era parte del Estado. Los soberanos españoles ejercían derecho de patronato sobre la Iglesia americana. Como patronos se comprometían a protegerla, dotarla de recursos. Al mismo tiempo, nombraban obispos y funcionarios eclesiásticos. El clero tenía a cargo la evangelización de los indígenas y la educación de los colonizadores. Consolidaba las relaciones sociales. Fue adquiriendo cada vez mayor poder económico hasta transformarse en el primer terrateniente de la audiencia. El arte se desarrolló bajo la protección de los conventos que demandaban obras con motivos religiosos destinados a la evangelización. Quito y su jurisdicción fueron centros muy importantes de la pintura, la imaginería y el tallado. Entre la última década del siglo XVI y las primeras del siglo XVIII funcionó el pacto colonial que caracterizó al segundo periodo de dominación hispánica. Llegó a su auge la producción textil. En 1681 había 200 obrajes que ocupaban casi 30.000 trabajadores. En Guayaquil el tráfico marítimo era más intenso y se construían barcos de alto tonelaje. Hubo una continuidad de la vida política y social. En el siglo XVII se mantuvo el crecimiento de conventos y templos. Los jesuitas fundaron la Universidad de San Gregorio Magno y los dominicos la de Santo Tomás de Aquino. Establecieron una cátedra de medicina y el Colegio San Fernando. Crecieron las misiones en la Amazonía, dirigidas desde Quito. Todo ello se dio en medio de un enfrentamiento entre el poder civil y el eclesiástico y la lucha entre religiosos criollos y peninsulares, o sea españoles, por el control de las órdenes religiosas. Entre los años 30 y los 50 del siglo XVII hubo dificultades económicas y se asentó el acaparamiento de tierras por los españoles. Quito fue azotada por sequías y pestes. En las décadas siguientes, hasta los 70, erupciones del Pichincha destruyeron buena parte de Quito y otras localidades. Se destacó entonces la santa quiteña Mariana de Jesús, cuya vida edificante contrastaba con el relajamiento religioso y sus interminables disputas. Guayaquil fue atacada por piratas, por lo que se buscó fortificarla mejor. La última década del siglo fue de sequía, agravada por un terremoto que destruyó la Tacunga en 1692 y que se repitió en 1698, causando graves daños a la ciudad, a Ambato y también a Riobamba. La naturaleza hacía sus estragos. Esta es nuestra historia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hitos de nuestra historia Destinado a conocer nuestras raíces, la evolución de nuestro país, con la conducción del profesor Enrique Ayala Mora. Hitos de nuestra historia